Tú quieres que nadie te está viendo, no hayan sido aquí, pero Dios te está viendo. Dios te está viendo. Por eso estamos como estamos muchas veces. ¿Y por qué me viene esto? ¿Y por qué me vienen los otros? ¿Y por qué esto que me está saliendo de comida? ¡Me vea, no! ¡Me vea, Señor! ¿Pues sabes que estamos? Que no estamos bien ni en la brecha. Estamos por sido. Y muchas veces es que me le sale a esa... Amén, esa considera que tiene todo el que el Señor. ¡Alábalo ahí, si se puede! ¡Alábalo ese cuerpo! Por eso desde el 1 de Corintios, capítulo 10, ¡Aleluya! ¡Hacia adelante! ¿Tú sabes que ha dicho Dios con el pueblo de Israel? Que lo sacó de Egipto. Para darle más, ¡Aleluya! Para darle más tierra, ¡Gloria al Señor! Porque Él le prometió, ¡Aleluya! La tierra prometida. Quizás Dios te ha prometido muchas cosas. Quizás Dios te ha dado un... ¡Aleluya! Tapuas con militares. Quizás Dios tapuas con algo. ¡Gloria al Señor en tu vida! ¡Aleluya! Pero me están dando torcina. ¡O torcino! ¡Aleluya! ¡Que demos las bendiciones de Dios! ¡Que demos que Dios resuelva nuestras cosas! ¡Que rega con nuestros hijos! ¡Que rega con los marimonios! ¡Que rega con todo lo que nos pasa en la vida cotidiana! ¡Gloria a Dios! Bueno, tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que verte a Jalila a vender calabresas. Tú tienes que pagar a Dios y a vivir la palabra. Que como está explica ahí, ¡Gloria al Señor! Pues sabe qué. Venga, mi hermano. Se ha despertado una hora. Y los aires. Llevan demonios. Para conmembrar. A las casas. A nuestros hijos. A los que meten a nuestros hogares. ¡Gloria al Señor! ¡A los mandalas! ¡Aceptan a ver el posible! ¿Pero qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Te estás llenando? ¿Te estás buscando a Dios? ¡Aleluya! ¿Te estás reuniando? ¿Te estás ayunando por tu casa? ¿Te estás pagando un precio? ¿Te estás encubinando la palabra? Dice que ese género no sabe sino alguno. Dios ració. ¡Aleluya a Dios! Y por eso hay muchas cosas que están ahí. Se quieren manifestar. ¿Ah? De la gente que dicen que aman a Dios, pero ustedes son otras cosas. ¡Aleluya! Gente con depresión en el culto. Gente también aleluya con grisos en el culto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Son demonios que te atan. Y aquí hay que liberarlo en el nombre de Jesús. ¡Se da en ese demonio! ¡Se da en ese demonio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que vem de santidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que se quiera ir, que se vaya. ¡Aleluya! 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 las amigas de Dios es como espada amigas de Dios que gole, que gole y el Señor y el pueblo gole y el Señor que estaba delente y Josué se lo cantó ahí y el pueblo porque Josué me dijo yo, yo, yo y mi casa serviremos a Jehová no nos vamos a contaminar lo que está en el mundo no nos vamos a hacer lo que el otro no lo hace, gloria al Señor oye mía, gloria al Señor uno hace una cosa y ya todo el mundo lo que hace y en 1 Corintios Dios a través de siempre Dios sacó una nueva generación porque la generación salió del disco esa generación morió que dieron las cosas maravillosas que Dios hizo que Dios nos cubrió amén como columna de fuego como columna de bube amén que le dio colombina que le dio con el manano del Señor amén aleluya Dios amén ellos pidieron todas estas cosas pero no estaban agradando a Dios que estaban agradando a Dios que estaban agradando a Dios que estaba agradando a Dios que no era Dios o sea, quizá un perro tiene una truco pero usted quizá está adorando otras cosas que no debe de adorar que está adorando a Dios tiene que adorar a Dios a gente que está amén que sus hijos son primero que sus nietos son primero que sus esposas son primero que sus esposas son primero aleluya los pido broma pongan aquí aleluya mira aquí Dios es el primero quiere hacer el primero que su vida es Cristo el primero que quiere hacer es Cristo ay, yo amaba ay, yo amaba aleluya aquí es el lugar que sus hijos de Dios amaba la salvación y como Dios le dio la salvación después pasas con la salvación aleluya aleluya vamos a resolver algo es que mujeres se rebelaron contra mí gloria a Dios oh, oh, pastor mira este caballero se rebeló contra mí no voy para el culto no voy para allá gloria a Dios déjame resolver primero aleluya ¿qué pasó? gloria a Dios la Biblia dice aunque mi padre y mi madre me dejara con todos Dios me recogerá aquí no importa Dios me recogerá aquí no importa tu mamá aquí no importa tu papá aquí no importa tu esposo solamente Dios es el primer lugar Dios es el primer tiene que haber el primer lugar en tu vida por eso hay mucha gente que son avivalentes mucha gente que hoy en día están en el fuego y me miran tú los ves a calado gloria a Dios y son los que más exigen a Dios son los que más exigen a Dios y Dios te estás diciendo que tú tienes que pagar un prensito para tú recibir la bendición no tienes que pagar un prensito para tú ver los resultados yo lo he dicho a mi esposa fue el canal de bendición para mi vida eso es un buen lío conmigo porque tengo a Cristo entre las buenas tengo a Dios entre las buenas hermanos todo lo que pienso en Dios todo lo que aleluya algo es para Dios aleluya hasta que yo que aleluya tenga fuerza yo voy a seguir trabajando para Dios yo voy a seguir trabajando gracias a lo que yo he retenido para Dios y ahí está mi padre también y saben que en la hora del culto son comprometidos y el que no está nadie se queda bien conmigo conmigo se queda bien gloria a Dios hola qué pasó aquí que siente gloria a Dios lo voy diciendo porque lo han venido y aquí está la iglesia gloria a Dios gente que le empieza a buscar y no quiere pegar el mundo y han cogido actitud y han cogido pedofía y han cogido todas las experiencias que traen pero no están ejecutando no están determinando no están determinando lo que Dios quiere hacer no están determinando lo que Dios quiere hacer con ti que mucho no te va a dar nada de conocimiento ni de experiencia solamente tiene que ver también el determinamiento tiene que evitar lo que está viviendo por eso es que hay mucha gente que no aguanta la presión cuando viene